Una pasión que llevamos por dentro y prácticamente nos interesa poco y nada el lugar donde amanecemos. Lo que nosotros ya queremos es correr, participar y ese es nuestro deseo. Ya no importa donde dormimos y demás cosas. Pero por suerte yo en mi caso particular siempre tengo lugares donde los amigos me ofrecen, me abren las puertas en cualquier lugar que vaya, sea acá dentro del país, también fuera del país ya. Ya internacionalmente ya he logrado tener amistades buenísimas en diferentes puntos del continente que podamos decir. Y esa suerte lo fui ganando de a poquito, ¿no es cierto?, con el transcurrido del tiempo. ¡Qué tremendo! Pero como sabemos, no solamente acá, esto es a nivel país, aquí en nuestro país. Que ninguna, digamos, instituciones como sea la municipalidad, o sea, los que organizan, no ofrecen las comodidades que serían necesarias, ¿no es cierto?, para los atletas que vienen. Y ese, me decía fuera del micrófono, ese es un mal a nivel país luego del tema. A nivel país. En grado argentino, por ejemplo, yo le digo, lamentablemente, tengo que decirlo, pero hay que decirlo. Bueno, nosotros vamos a correr allá por misiones, diferentes puntos, nos reciben el propio intendente. ¡Qué tremendo! Ellos nos dan cena, la propia municipalidad del intendente está ahí, está con nosotros, haciendo, mirad, hacen el rol de mozo, de cocinero, con toda su comitiva. Nos dan desayuno, almuerzo, cena. ¡Un gran ejemplo! Y eso digo yo, qué lindo sería que esto también vieran las autoridades de mi país. Y que lo puedan imitar. Y claro, que traten de imitarlo, bueno, hay que tratar de imitarlo. Claro. Y yo, bueno, sigo siempre, a veces, con vergüenza y todo, pero digo que en otros lugares así nos ofrecen, así nos reciben. Eso nos brindan. Y qué lindo sería que alguna vez un intendente aquí de la zona y de cualquier país, digamos, de cualquier lugar del país, que también se esmere un poco y reciba alguna vez a los atletas de la zona. Sería algo espectacular, Neri. Y vos te imaginas el recuerdo que ellos van a tener, ¿verdad? Que después de terminar una carrera se les dice, bueno, está un lugar, hay un baño, pueden darse una ducha, se pueden cambiar, termina todo ahí, les preparamos un almuerzo. Sabemos, algunos dirán, bueno, Julio, caramba, pero eso no es fácil, darle de comer a tanta gente. Pero con gestión se puede. Sí. Si se gestiona, se puede, ¿verdad? Y justamente para cubrir un poco esa falencia, digamos, de nuestras autoridades, Julio, desde que yo me estoy esmerando, dedicándome, gracias, también, con la colaboración y la dedicación de mi familia. Mi señora esposa, ¿no es cierto?, que nunca puso un pego, yo estoy haciendo ese rol, de ofrecerle una comodidad, ¿no es cierto?, no tan de nivel, ¿no es cierto?, pero sí, darle un albergue, un lugar donde ducharse y, bueno, ofrecerle por lo menos una, la comida que sea de la hora, ¿no es cierto?, si es la cena o el almuerzo o el desayuno, ¿no es cierto?, y lo hago con gusto, no porque me obligan, sino que yo mismo lo hago con gana y con gusto, me gusta hacerlo. Qué tremendo, te felicito, Nery, y es algo que vos estás sembrando también, ¿eh?, de lo cual el día de mañana vas a cosecharlo, vas a cosecharlo con tu familia. Ya lo estoy cosechando, ya lo estoy cosechando, porque son amigos, amigos que de repente, ¿no es cierto?, en el momento, cuando menos lo esperas, están presentes. Qué tremendo, qué tremendo, me encanta eso, Nery, realmente. Nery, dentro de lo que es el atletismo, por decirlo acá en las Colonias Unidas, ¿está conformada una sociedad, un club donde ustedes están reunidos y tienen reuniones o algo así? Bueno, ese deseo, ese sueño lo tuve hace mucho tiempo, empecé, intenté en dos ocasiones y no he logrado. Nuestra gente son un poco, digamos, tranquilos. Hemos convocado, yo he convocado, invité a varias personas, atletas y no atletas, para formar una asociación de atletismo de Colonias Unidas. Conseguir el libro, el libro de alta, totalmente todo así como existe la ley. Para que me vinieran a firmar, nunca vinieron, le tenía que visitar en su casa, cada uno. Luego, para las reuniones, y de los cuales vienen uno, dos, es difícil. Impresionante. Es difícil contar con gente responsable. Y son todos atletas, ¿verdad? Son todos atletas. Con decirte que aquí, en la zona, el único que se preocupa por hacer esta corrida, no encuentro otra persona. A mí me dicen, Mary, te ayudo para colgar los carteles. No hay. No se presentan. Impresionante. Impresionante. Así es la gente, pero sí... O sea, que voy a estar solo en todo esto, Mary. En toda esta organización estoy solo. En todo, yo tengo que ver los trofeos, las medallas... ¿Y qué te va a ayudar ese domingo, por ejemplo? Bueno, estoy contando con la colaboración, por ejemplo, de amigos, amigos de atletas, parientes de los atletas, de los alumnos que estoy teniendo, mamá, papá de los chicos que estoy dando clases, ¿no es cierto? Ellos son los que se comprometieron a ayudarme. Tengo que cargar más de 500 bolsitas de agua, en bolsitas de... Impresionante. En bolsitas de nylon, ¿no es cierto? Para repartirlas a los atletas. Nery, yo quiero que ya mismo vos pases tu número de teléfono para que la gente comience a contactar contigo. Porque solo es medio difícil. Necesitas ayuda para ese día, necesitas ayuda antes. Antes y después. Y después también inclusive, porque es impresionante. Va a haber gente en la municipalidad que va a estar contigo ahí en ese día. Bueno, tenemos, por ejemplo, la colaboración que va a hacer de la policía municipal de tránsito. De tránsito. Bueno, es que pedimos su colaboración y fíjate, por escrito tenemos que hacer todas las notas a través del director de tránsito. También he solicitado la colaboración de los bomberos juveniles, que también comprometieron su participación, ¿no es cierto? Tenemos que hacer otra invitación. Ya hicimos la invitación a los bomberos voluntarios con una ambulancia, también al centro de salud, que nos provee una ambulancia, ¿no es cierto? Porque siempre hay que contar, es una exigencia, una exigencia que para no tener eso, porque de repente puede acontecer algo que no esperaba, ¿no es cierto? Que generalmente suele ocurrir. Un desmayo, algo así, un desvanecimiento. Suele suceder, suele suceder. Entonces para el hecho tenemos que contar con una ambulancia y un auxiliar médico que tenga que estar aquí. ¿Eso ya tenés todo? Ya estamos viendo todo, ya estamos haciendo todo, ya estamos, hoy en día podemos decir que ya estamos completitos. Están completos con los voluntarios, que van a estar con el tema de las medallas, los trofeos. Con respecto, lo que van a repartir. Y también está por supuesto la asociación de Itapúa, que es lo que van a hacer la parte de la, como figura ahí, la parte de las puntuaciones, la clasificación de cada uno.